Juguemos la araña. ¿Con quién la jugamos? Con la mano cortada. ¿Quién la cortó? El rey y la reina. ¿Dónde está el rey y la reina? Están cogiendo huevos. ¿Dónde están los huevos? Se los comió el padre. ¿Dónde está el padre? Está diciendo misa. Quiquiriquí, quien quiera comer, pan comir, que vaya a la puerta de San Miguel. ¿Quién?